¡Has regresado nuevamente a mí! Como buscando la mitad de ti Qué triste soledad se encaleó a mi pie Mira que has hecho con tu corazón Buscas el fuego y pasarme con la noche Qué mal que te has querido Y ahora vuelves a que te perdones ¿Qué? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedes prometer si sabía más? Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y al final no te podré olvidar Estás de paso solo y sin amor Por el fracaso de una estupidez Que te alejó de mí Aunque me tiró la fe Dime qué has hecho con tu corazón Hoy tienes tiempo de llegar hasta mi casa ¿Qué tal de qué has venido? ¿Por qué te olvidé? ¿Por qué te olvidé? ¿Qué? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Y tú qué puedes prometer si sabía más? Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y aquí dame lo que no te quiero olvidar ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedes prometer si ya te amas? Ya no me acuerdo cuánto te lloré Y al final no te quiero Poderte olvidar Olvidar Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos a este viernes Olvidar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias